La historia de Disruptor Los Oglody, ya hablamos mucho de ellos. Si recuerdas, antes de ser una raza guerrera, ellos eran expertos en la magia. Pero es un pasado que solo pocos lo recuerdan, y los Oglody que aún buscan fortalecer este campo mágico en su raza, más que ser elogiados por su inteligencia, son tachados como Oglody debiluchos que pierden su tiempo. Aunque claro, esto es algo que solo piensan los Oglody. Desde fuera de estos campamentos, son estos Oglody los más temidos, junto con los líderes de los ejércitos. Y un Oglody débil para su raza, sería el siguiente, en ser uno de los más poderosos de todos. Disruptor nació en una de las tribus Oglody más peligrosamente ubicadas en el mundo. Las montañas tormentosas de Druth, casi las 24 horas del día, los truenos caen alrededor. Los Oglody están tan acostumbrados que no solo saben cómo evitar los rayos, sino están acostumbrados a ver cadáveres de vez en cuando, a causa de un trueno directo a la cabeza. ¿Pero por qué no se van? Siendo este lugar tan peligroso, aparte de ser una raza terca hasta más no poder, adoptaron las tormentas como una religión. Incluso los cuerpos son considerados sacrificios. Pero la realidad de esta ubicación tiene una historia que los Oglody actuales desconocen. Y sería el pequeño Disruptor quien descubriría todo lo relacionado a estos secretos. Él no tendrá la fuerza de sus hermanos, pero sí tiene el valor que ellos no poseen. Disruptor busca revelar los misterios de las ruinas antiguas de la civilización Oglody. Nunca nadie lo hizo anteriormente, puesto que para ellos no tiene sentido regresar a un pasado del cual nadie quiere hablar. Por lo cual estas ruinas están intactas y entre los escombros, Disruptor descubrió libros y artefactos con los cuales puedes controlar las tormentas. Una tecnología avanzada incluso para esta época. Con todos los artefactos reunidos regresó a su tribu y logró reparar y modificar una bobina ancestral, usándola como un catalizador de electricidad. Estos pequeños aparatos te permiten manipular las tormentas, los campos magnéticos, incluso la electricidad en el aire. Un poder que solo algunos dioses y entidades superiores pueden tener. Pero ahora, está en manos de un Oglody. Después de este acontecimiento, Disruptor conoció a su montura, Strider. Un tipo de lagarto que usan los Oglody para cabalgar hacia la guerra. Uno pensaría que no es más que una montura, pero en realidad es su amigo. Al igual que sus otras monturas, cada una posee su propia historia, pero todos comparten algo similar. Deben ser a prueba de electricidad, porque si no en todo caso, morirían solo por estar cerca de Disruptor. Es por eso que podemos ver criaturas como anguilas eléctricas, dinosaurios y otros seres de piel gruesa. Pero a pesar de todos los avances que hizo, no le dieron el rango que merece. Lo ven como un arma más dentro de sus ejércitos y lo obligan a pelear para ellos. A pesar de que él ve que estas guerras son innecesariamente sangrientas, aprovecha sus tiempos libres para mejorar sus artefactos. Cuando él regresa a su tribu, sigue buscando entre los escombros de su antigua civilización para descubrir más secretos de su raza. Y siempre que lo hace, descubre cosas nuevas y muy interesantes. Y es triste que sea el único interesado en estas ruinas. Ninguno otro lo apoya, pero él no los necesita. Disruptor y su montura son lo único que necesitan para que su nombre sea reconocido en todo el mundo. ¿Y por qué batalla en la guerra de los ancestros? Aparte de buscar conocimiento, batalla porque los Oglodi le obligan hacerlo. Él formó parte del ejército de los Niebla Roja. Y así como sus hermanos, irá de ejército en ejército para cumplir misiones en nombre de los Oglodi. Demostrando que no solo son una raza tonta que solo quiere golpear todo lo que ven. Quiere demostrar que aún existen Oglodi, inteligentes y sabios, dentro de toda su raza. AX. KALILI TAROS ется de Admit it. ¿Puedo decir sobre Sorla Khan y el Red Mist? You managed to harness a great measure of power with such limited capacity. There must be a hidden repository of your people somewhere, Disruptor. What secrets might we find there? Even now the Weathercrafter shapes for you a stormy end. Si el video te gustó, recuerda suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos. Quiero mandarle un saludo muy especial a Simón Hernández, Wabi Sabi, Jordano 8, Marlon José y Osmel. Muchas gracias por su comentario en el video anterior. De igual manera, quiero mandarle un saludo muy especial a todas las personas que me colaboran convirtiéndose en miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo, se los agradezco un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!